Con números artísticos y con la participación de las autoridades regionales y comunales, se realizó el lanzamiento de la campaña número 14, cuya meta es de 100 millones de pesos. En la oportunidad se hizo entrega de las alcancías a colegios e instituciones y se dio a conocer la nueva imagen corporativa. Esperamos que este año sea un año espectacular en cuanto a los recursos que podamos recoger con esta jornada, que nos permita seguir avanzando y como dije hace un rato, que nos permita dar respuesta a la gran cantidad de usuarios que hoy en día necesitan de nuestra atención, no solamente niños, repito siempre, también adultos y adultos mayores que necesitan de nuestro trabajo y de nuestros profesionales. A partir de julio asume Carlo Monti como nuevo presidente del club, quien estará liderando la jornada que se realizará el 29 de octubre del presente año. A toda la comunidad, a la campaña solidaria del club de leones de Goyeque y del centro de rehabilitación habilita hoy en día de tal forma de que nos puedan ayudar a cumplir la meta que este año son 100 millones de pesos. En el futuro próximo tenemos un grande desafío porque el gobierno regional ya nos ha aprobado un estudio para un nuevo centro de rehabilitación, lo cual significa que aparte de que vamos a tener una mejor superficie, mejores lugares de atención, vamos a necesitar más recursos para mantener esta infraestructura y la atención de todos nuestros usuarios. Hoy día tenemos una atención de 52 niños y 400 atenciones mensuales entre niños y adultos. Se espera la suma del sector público, privado y de toda la comunidad a esta jornada que pertenece a toda la región y que tiene como misión contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad y de su entorno, entregando las herramientas correspondientes para ello a través de un equipo multidisciplinario sin restricciones de la ciudad. ¡Gracias!